YOLO, gracias por el Prime, mi niño, 22 meses, eh Con ese... King Kong A tope Muchísimas gracias, hermano Gracias, YOLO, por todo tu apoyo, eh De verdad que te lo aprecio un montón Grande, amigo Canaria, ¿qué tal? ¡Guapa! Pobre, ya no sabe cuándo es... Albur Y cuándo es en serio Me la está aliando, chicos La verdad que me tienen ya que no sé Me tienen ya que... No tengo... ¿Eres bobo o qué? ¿Qué vas a ser, sartao o qué? ¿Qué cojones? YOLO, pero ¿qué es lo que lleva? ¿Eres bobo o qué? YOLO, ¿yOLO, qué es lo que lleva? ¡QUILLO! YOLO, vaya ralentización que me mete ¿Tú te imaginas que se cae? Si fuese narco Se caería Chavales No te quiero tirar más palés, amigo Mira dónde me vengo a morir Mira dónde me vengo a morir Y yo... Escúchame Lleva el addon, ¿no? Gente, tiene que llevar el addon por cojones El de entorpecimiento ¿Cuánto era? Un segundo más, ¿no? Es que literalmente Parezco chanquete, Quillo Voy así, voy así ¿Sabe? Loco Pero ¿cómo corro tan poco? Lo que pasa es que es el payaso Si yo aquí no quiero morir Lo tengo fácil, ¿eh? Me refiero Me quedo en el palet Que tenía Aquí, ¿vale? Justamente, sí Enfrente mía Y después de aquí Me vengo a chapa Y ya es cuando te lo tiro Y le aguanto más Pero es la primera chase Tampoco hay que hacer eso ¿Me entiendes? ¿Le han popeado Dos yen Ya está Hemos cumplido Con esos dos yen ¿Vale? Hay que saber también En el momento Que deberías de caer O puedes caer ¿Vale? No quiero seguir ahí ¿Ok? No, olvídate De intentar Lupear ¿Vale? Porque obviamente Te ralentiza demasiado ¿Vale? Pero ya le han metido Dos yen Ya estaría ¿Eh? Le pesa el culo Loquete Eso es una puta locura Eh, hi Ceci Hola Tito Ocho meses Ceci Conmigo Eh, a puntito Del baby sap A ver como Llamamos A nuestro churumbel Muchísimas gracias Guapa Por estar por aquí Y un beso enorme Gracias por seguir apoyándome ¿Eh? ¿Meterán Las tetas De java morada? ¿Eso qué es? Eh, me la acabas de liar No sé si caro O no Es que ya, ya, ya Tengo miedo, tío Rino, ¿cómo estamos? ¿Vino Amazon a tu casa? Eh... Tetas Eh, chicos Ha dicho teta, ¿no? Ah, las telas ¿En qué estaría yo pensando, eh? Ay, qué cerdito soy Ay Ay Soy un cerdito He leído tetas Chicos Eh, ok No Chicos, es que Claro, ya me tenéis Que no sé por dónde salir Jete He leído tetas Jeje Me cago en la puta ¿En qué cojones? Estaba yo pensando Oye El compi creo que está metiendo el rescate Porque no está reparando Vale Eh, chicos Esto es el payaso Vale Esto Literalmente que estáis viendo Es el payaso Es un killer Que obviamente Ah Meterle en una estructura buena Un lupeo Eh Seguir lupeando Sin tirar, sin tirar, sin tirar Eh Prácticamente, pues Eh Imposible Es imposible Eh Por el hecho que Es imposible porque La ralentización Y encima como lleves esos addoms Te va A Putear Mucho Ok Pero Tío ¿Qué es esto? Quieto ya Cojones ¿Dónde vas tú? Con la mano Y yo Irá lo que corro Y yo Gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Tengo que tirar ya a irme ¿Qué es esto? Tío ¿Por qué cojones corro tan poco? Vale Mira La triquiñuela Mira ¿Qué? ¿Qué? Parte Tío No hagas más botella ya Hostia Pesao Que no Cojones Sarta anda Que tienes desconcierto Ratón No sarta Pero aquí estoy Donete Oh Oh Tío ¿Por qué soy tan bueno? Tío Ay Cómo lo estoy leyendo Ay La que le estoy liando Esa ¿Qué te pasa? Payaso Peppoclow Ay Que estoy aquí otra vez Ay Ay Que me abro de nuevo Ay Hostia Lo acabo de domar Chicos Domada Es que ¿Cómo? Quillo Ven a cubrirme ya Hostia Salta 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 con desconcierto Quillo Pero ven a cubrirme Cojones Quillo ¿Qué estás haciendo? Quillo Ven a tanquearme Tío Cago en la hostia Tío Quillo Ven a por mí ¿Esta puerta no la han abierto? Que no han abierto la puerta Pero vamos a ver A ver El killer tiene que tener sin escapatorias Como el killer no tenga sin escapatorias Me pego un tiro en los huevos Te lo juro que me lo pego Un detratellazo Quillo Cojones Cómo no has abierto esta puerta Pero si le estoy dando tiempo Ahora Loco Quillo Pero abre una Para abrir la puerta Si os da tiempo A uno A abrir la puerta La puerta Gente Tiene que tener sin escapatoria ¿Vale? Si no No es lógico Oye Estoy lupeando en el shack Es cierto Pero da igual La puerta está como a 30 metros O sea Me refiero El tío Se va a quedar conmigo Porque estoy herido Ábreme la puerta Tío Deja de tener miedo Claro Tienes que abrirme la puerta Mira Ven Cúrame Cúrame a mí Cúrame a mí Ah vale Que tú tienes herida profunda Perdóname Me va a caer al suelo Cojones Vale Vete Vete Tú solo vete Reudi No mires para atrás Navaja Es que ha sido tremendo Tío Navaja Navajazo De verdad Que me parece tremendo Lo que he aguantado al final Con las botellas Y escúchame Mira lo que corro Es que espate Con lo que corro O sea Me refiero Vale Loquilla Tanqueamo Bueno A ver Reudi Feliz cumple Que no es mi cumpleaños Foxkiller Que no hay mundial Daniel Daniel ¿Cómo estamos? Soli ¿Qué tal? Kaiser Pero en directo Que si no No vale Dice Venga La puerta Deberíamos haberla abierto Ya Eso sí es cierto Vale ¿Viene el compi? Ah vale No, no No abras la puerta No abras Que no da tiempo Amiga Es que no da tiempo A abrir la puerta ¿Y la otra? Le meto Ya Y los dos Y los dos Tío Y los dos Y los dos Y los dos Ya está A tomar por culo Me muero yo Tío Es que Tengo que sacarlo ya Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Al final Abriendo puerta Ya estaría Yo muero Vale Vete pa' la puerta Hostia ¿Le va a quitar? ¿Le va a quitar? No me lo creo ¿Qué está haciendo? Pero si Dime que esto es mentira ¡Pero que tengo el gancho al lado! Tío ¿Qué haces? Hostia Tío Hostia Tío Pero si tengo el gancho al lado ¿Qué coño estás cubriendo, tío? No Dime que esto no es verdad Joder Chicos Esto no tiene ningún tipo de sentido Me refiero Me podía haber ido Pero joder Ya que los chavales Al final me han sacado a última hora No me quiero ir Quiero ayudarlo Y a mí no me importa morir Pero sí es cierto Que si yo cambio el cuelgue Por el otro Pa' que se vaya ¿Qué está haciendo ese tío Cubriendo el gancho Si estoy a dos metros? ¿Qué te piensas? Que yo tengo unas manos Como Popeye Y yo hago el contoneo Dos veces Y me suelto Que yo es pavilano Kaiser ¿Cómo estamos? Pepe